Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Muchas bendiciones. Soy Noemi Maiso. Bienvenidos a la sexta entrega de la serie Proclamaciones Proféticas en tu espacio a Viva Voz. En esta oportunidad vamos a estar proclamando a favor de nuestros matrimonios. Importantísimo, esto el Padre Celestial lo puso en mi corazón, tener un tiempo específico de proclama por nuestra relación matrimonial. Y como siempre antes me gusta colocar un fundamento, hacer una pequeña reflexión antes de iniciar el tiempo de proclama. Importantísimo haciendo un paréntesis. Recuerda que tenemos que ser coherentes. Y cuando hablo de coherencia no podemos estar proclamando una cosa y haciendo otra. Las Escrituras es un manual de vida que nos da instrucciones de cómo hacer las cosas para vivir quieta y reposadamente y para poder disfrutar de lo que el Padre Celestial desea que disfrutemos. Así que hay cosas en nuestras vidas que pueden estar sucediendo simplemente porque estamos quebrantando los principios que están establecidos en las Escrituras y por más que proclamemos a veces no somos efectivos porque en nuestro accionar estamos siendo contrarios a lo que estamos proclamando. Así que en esta oportunidad como les dije vamos a estar proclamando por nuestros matrimonios. Y en este sentido es importante recordar que si vamos a iniciar un tiempo de proclamación matrimonial no solamente es proclamar sino como esposas, como esposos, tomar las acciones escriturales que debemos tomar para que nuestros matrimonios puedan ser un hogar donde la paz, el amor, la bendición del Señor pueda manifestarse. Así que como les dije no solo es proclamar la palabra sino también hacerla. Y quería pues decirles algo importante con respecto al matrimonio. Recuerden que el matrimonio no es un contrato que se puede romper si no me funciona. Bueno yo rompo contigo y esto se terminó. El matrimonio es un pacto y a diferencia de un contrato los pactos no se pueden romper. Si el Padre Celestial te dio esa mujer, si el Padre Celestial te dio ese hombre, en los cielos tú estás unido a ella y en los cielos tú estás unido a él. Así que la opción no es el divorcio. La opción es poder establecer el diseño del Padre Celestial en tu casa. Recuerda que tu primer ministerio, tu primer propósito hablando terrenalmente en la vida familiar no es tener grandes ministerios en grandes tarimas y poder ayudar a mucha gente. Tu primer ministerio está en tu casa, tu primer ministerio es tu esposa, tu primer ministerio es tu esposo, es tu familia. Allí es donde tú tienes que enfocarte principalmente. El orden establecido por las escrituras es Dios, familia y trabajo o ministerio. Y a veces cambiamos este orden y por eso a veces nos encontramos con tantos problemas a nivel matrimonial. Y no es que a veces se hayan dejado de amar, sino que simplemente se descuidaron, dejaron que las cosas fueran pasando, no solucionaron al momento y lamentablemente llegaron a un punto de colapso y de no retorno aparentemente. Pero el Padre Celestial te quiere decir que él desea que tú lo pongas en el centro de tu matrimonio para que tu familia pueda ser una familia de edificación, para que tu matrimonio pueda ser restaurado, lo que tenga que ser restaurado. Y siempre el Padre va a querer que tú arregles las cosas con tu esposo, arregles las cosas con tu esposo y que esa familia no se pierda. Recuerda que un divorcio no solamente afecta a la mujer y al hombre, sino que afecta a los hijos y aún a las familias que están involucradas. Y el Padre Celestial no desea esto. El Padre Celestial quiere que tú puedas mantener tu hogar firme y que puedas establecer el gobierno de Dios en medio de tu casa. Y es por eso que estamos dedicando este espacio, esta sexta parte de esta serie de proclamaciones proféticas a proclamar la libertad, la restauración, la manifestación de la gloria del Señor en nuestros matrimonios, para que el enemigo no pueda tocar nuestros matrimonios. Y si algo hemos hecho en el que le hemos dado lugar al enemigo, o hayamos creado algún tipo de atmósfera de tinieblas que haya generado un ambiente de divorcio en medio de nuestra casa, esto pueda ser disipado y que se establezca la luz del Señor y que ese amor que se olvidó vuelva a renacer y que esa devoción que se dejó se vuelva a aplicar y que la sabiduría en la casa vuelva a resurgir para que las cosas vuelvan a funcionar. Lo que el Padre Celestial desea decirnos es que no todo está perdido. Cuando nosotros nos levantamos firme a favor de nuestra esposa, de nuestro esposo y comenzamos a hacer lo que la Escritura nos dice, amarnos, a respetarnos, a someternos, entonces el Padre Celestial puede operar y hacer de nuestro matrimonio nuestra mejor bendición, porque no hay mayor tesoro que nuestra familia. Así que a continuación, párate firme, sécate las lágrimas y diga, Señor, desde hoy proclamo que mi matrimonio vuelve a la vida, que el poder de la resurrección que operó en Yeshua hace que mi matrimonio, que quizás hoy está muerto, vuelva a la vida. Tienes que tomar una decisión. Padre Celestial te está diciendo, ¿quieres realmente restaurar tu matrimonio? Eso va a implicar una decisión de tu parte firme, eso va a implicar un tiempo en el que a veces vas a querer renunciar, pero te daré la victoria si te mantienes firme a favor de tu esposa, de tu esposo, de tu matrimonio y de tu familia. Así que a continuación, comencemos con este tiempo de proclamación a favor de nuestro matrimonio. Proclamo la bendición de mi Padre Celestial sobre mi matrimonio. Lo que Él ha unido no lo separará el hombre. Como esposa, proclamo que me someto a mi esposo en el nombre del Señor. Como esposo, proclamo que amaré a mi esposa y no seré duro con ella. Proclamo en este momento mi fidelidad absoluta a mi cónyuge, por lo cual no permitiré ningún pecado sexual que pueda destruir mi matrimonio. Proclamo que amaré a mi esposa así como Yeshú amó a su pueblo. La respetaré, la valoraré y la protegeré. Y le proveeré de todo lo que necesita. Proclamo que se quebranta toda influencia demoníaca que esté tratando de destruir mi matrimonio en el nombre poderoso de Yeshúa. Renuncio a todo derecho legal que haya permitido la entrada del enemigo a mi vida para tocar mi matrimonio. Ahora se lo quito en el nombre poderoso de Yeshúa y declaro libertad. Proclamo que toda brujería o hechicería que haya tocado mi matrimonio por causa de mi descuido, por causa de palabras incorrectas y de acciones de injusticia que he cometido como esposa, como esposo, que se quebrantan en el nombre poderoso de Yeshúa, proclamando el gobierno absoluto del Padre Celestial en nuestro matrimonio. En el nombre poderoso de Yeshúa se destruye en mi matrimonio, en mi hogar, toda discordia, todo desacuerdo, disputa, distanciamiento, malos entendimientos que atentan contra nuestro matrimonio y la paz de nuestra casa. En el nombre poderoso de Yeshúa proclamo que el propósito por el cual hemos sido unidos en esta tierra no será quebrantado por ningún pensamiento o emoción o sentimiento distorsionado o circunstancias que haya venido con fuerza, sino que seremos una roca establecida, firme para cumplir como matrimonio, como familia lo que Dios nos ha entregado en medio de la tierra. Proclamo que toda palabra de seducción que haya entrado en los oídos de mi esposa, de mi esposo a través de otra mujer, de otro hombre, para traer adulterio, separación, divorcio y distorsión del diseño de nuestro matrimonio, quedan sin efecto y caen por tierra en el nombre poderoso de Yeshúa, por lo cual proclamo que nuestro matrimonio se establece en la paz de Dios. Hoy suelto perdón sobre mi esposo, sobre mi esposa, por acciones que hirieron mi corazón en el pasado o en el presente. Lo paso por alto y proclamo que soy inundado e inundada por el amor del Padre Celestial, que todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Proclamo que desde hoy comienza un manto de restauración de todas las cosas en mi matrimonio, que el amor que se ocultó, que se secó, que aparentemente se perdió, vuelve a la vida y que tiempos de paz, de bendición, de refrigerio, de disfrute, vuelven a mi matrimonio para restablecerlo como una gran familia, fuerte y llena de la gloria. Esperamos que esta sexta entrega haya sido de muchísima bendición para sus vidas. Recuerden compartir estas proclamas por WhatsApp, por sus redes sociales. Hay muchas familias, muchos matrimonios que hoy, por cosas tan simples, se están separando. Por cosas que se pueden resolver, hoy se están quebrantando. Y el Padre Celestial está soplando manto de restauración sobre las casas, sobre los hogares y sobre los matrimonios. Como siempre te digo, si así lo deseas, suscríbete a este canal para que puedan llegarte y dale click a la campanita. Pueden llegarte las notificaciones cada vez que el Padre Celestial me indica subir un nuevo video. Y también puedes seguirme a través de mis redes sociales por Twitter, Instagram y Facebook. Sin más que decirle, será hasta un próximo programa de Aviva Voz y esperamos que el Padre Celestial siga soplando el poder de la restauración, el poder de la resurrección en tu matrimonio y en tu familia. Bendiciones para todos. ¡Gracias por ver el video!